En la isla de Chiloé, específicamente Cucao, la subsecretaria de Pesca, Alicia Gallardo, anunció un inédito programa de apoyo económico y social destinado a pescadores y pescadoras de la localidad, en el marco del plan de reactivación de la pesca artesanal. Este es un plan de reactivación económica para los pescadores y pescadoras de Cucao, con el foco en el territorio. Acá tenemos un problema con un recurso que se ha acabado y que los pescadores necesitan una actividad de diversificación y también entender qué pasa con la mancha. Entonces, lo primero es hacer un estudio, más bien histórico, tomando en cuenta el pensamiento cultural de la zona para evaluar qué podemos hacer ya el primer trimestre del próximo año para tener datos duros. Con datos duros, nosotros como subsecretaría de Pesca podemos tomar medidas administrativas para poder adaptarnos a esta situación. Además, la autoridad ahondó sobre la elaboración de un plan de turismo sostenible para la zona y una serie de capacitaciones para los pescadores. La verdad es que nosotros teníamos alta expectativa de esta visita. Nosotros agradecemos toda la visita, la subsecretaria, el gobierno regional, de todas las autoridades que están acá y la verdad es que yo quedo conforme. Yo siento que estos meses de trabajo han valido la pena. Hoy día ya tenemos fechas concretas, tenemos montos concretos y eso yo creo que es un beneficio para todos, ¿me entiende?, para todo el sector, un sector que está vulnerado, que ha estado olvidado por mucho tiempo y que hay una tremenda demanda de trabajadores, recolectores de orillas que hoy en día están sin trabajo por la caza de recursos. Las peticiones de las mujeres dedicadas a la pesca artesanal fueron escuchadas en la reunión, donde la subsecretaria brindó conocimiento sobre una serie de herramientas que permitirán al sector de la pesca artesanal desarrollar y fortalecer esta actividad en el marco de la reactivación económica.